Teorías y Sistemas Psicológicos Buenos días estimados alumnos hoy vamos a hablar acerca de teorías y sistemas psicológicos vamos a tratar temas puntuales para el desarrollo de la materia vamos a empezar la primera unidad que vamos a revisar es la psicología en la Grecia clásica bueno como ustedes ya lo tienen que haber leído muchos pensadores o los pensamientos que tiene la psicología actualmente y muchos de los que se han desechado por supuesto se inició dentro de la psicología de la Grecia puesto que ellos fueron quienes digamos sentaron bases del pensamiento debido a su gran creatividad en algunas palabras y en otros aspectos debido a su observación dentro del pensamiento de la psicología como tal o del medio como tal bien vamos a ver dentro de ellos puntualmente algunas orientaciones justamente que obedecen al desarrollo de cómo el pensamiento se formulaba en aquellas épocas por ejemplo tenemos la primera traducción naturalista en cual el enfoque del pensamiento en ese tiempo era orientado hacia el medio hacia afuera es decir hacia la naturaleza en sí hablábamos por ejemplo de que la conducta de la persona utilizando términos psicológicos por supuesto era mediada o era dada digamos por los sucesos ambientales que suceden tomen en cuenta que en la Grecia antigua muchos de los pensamientos o muchos de los sucesos que se daban en el medio eran explicaciones de tipo místico es decir se creaban dioses o se imaginaban ellos un número bastante amplio de dioses que digamos que dictaban los sucesos contemporáneos que se daban alrededor de las personas ya sea desde la naturaleza desde la orupción, la tierra, el sol, el mar todos tenían un respectivo dios que obedecía justamente y quien dominaba y que al cual digamos para no tener sucesos extraños dentro de las personas se les rezaba el hecho de por ejemplo ir a navegar en el mar, subir una montaña o los favores se pedían a deidades superiores en la orientación biológica en cambio ya tenemos un poco más orientado acerca de la biología de la persona tomen en cuenta que aquí justamente ya aparecieron pensadores en los cuales hablaban acerca de como principalmente médicos de como tratar a las personas en sus distintas enfermedades aquí uno de los principales exponentes fue Hipócrates el cual principalmente fue quien daba o quien trató de hacer todo tipo de disecciones ver como curar a las personas en sus enfermedades de tipo biológico si tomen en cuenta que en la actualidad podemos todavía escuchar dentro de los médicos que ayudan el juramento hipocrático que obedece justamente a estos días en el cual Hipócrates como uno de los primeros médicos trataba de resolver los problemas biológicos de las personas la orientación matemática hablábamos justamente de la lógica ya de las personas de como trataban de resolver justamente o ver los inconvenientes que se daban a través de la lógica también muchos se hablaban de la matemática como respuesta a muchas de las funciones de vida que se tenían hablemos del intercambio, hablemos de cómo hacer la división de algún bien cantidades también se medían en estatus acerca de moneta o sea obedecían numéricamente no por matemática debemos entenderlo como tal sino justamente porque obedecían a factores lógicos el comportamiento dado en esa época la orientación ecléctica en cambio es un compendio los pensadores de esta corriente buscaban dentro de las teorías de las diferentes teorías empatar una super teoría por decirlo de alguna manera en la cual explicase todas las funciones de la vida cotidiana entonces esta orientación lo que pretendía o hacía era recoger lo mejor de cada una de las teorías para completar y explicar los sucesos de la vida en una teoría mucho más amplia esto llevó realmente a que a pensadores como el mismo Platón los clasificara como pseudo intelectuales ya que no hacían un esfuerzo propio por desarrollar la teoría sino que cogían lo mejor de cada una de ellas para comprender una aún mayor y por último la orientación humanista en la cual ya centraba la persona como eje fundamental de vida como quien determina sus propios designios y quien manifiesta el comportamiento o quien es quien controla los sucesos que suceden a su alrededor también uno de esos pensadores eminentes dentro de lo humanista esta Sócrates que por cultura general se lo conoce bastante el cual era uno de los pensadores que creía que todo lo que la gente sabía o conocía acerca del mundo estaba dentro de sí misma y lo único que había que hacer eran las preguntas adecuadas justamente para responder esos designios o esas inquietudes que tenían las personas él utilizaba un método que se llamaba la mayéutica en el cual significa en griego dar a luz entonces lo que hacía es justamente dar a luz a las ideas que se encontraban dentro de las personas a través de las preguntas adecuadas también vamos a hablar como base de Sócrates sus dos discípulos uno tras el otro que fue Platón primero uno de sus discípulos y luego este discípulo de Platón fue Aristóteles quienes digamos cimentan lo que es la base del pensamiento actual puesto que ellos fueron los primeros que le dieron a la persona una dualidad entre cuerpo y mente y explotaron esos designios que decía Platón acerca de esta dualidad bueno decía que por ejemplo por ejemplo las personas nosotros nuestros sentidos captan la información del medio pero nuestros sentidos no son perfectos es decir por ejemplo nuestra única mente que es la perfecta es quien interpreta lo que nosotros recibimos a través de los estímulos del medio es decir los diferenciaba completamente que por ejemplo el uno el primero era imperfecto pero permitía captar los estímulos del medio y el segundo los interpretaba los completaba y les daba una razón de ser en cambio Aristóteles al explotar también esto de aquí hablaba mas bien del sentido de las acciones que quiere decir con esto bueno que le daba a todo una causalidad que por ejemplo tenía cada una de las acciones tenía una razón incluso desde lo mas mínimo si ustedes pueden ver dentro del libro desglosado estas causalidades si se quiere en las cuales por ejemplo habla acerca pongamos un ejemplo por ejemplo cuando ustedes arrojan una piedra al lago digamos para hacer las ondas que quiere decir que por ejemplo incluso el coger la piedra lanzarla el tamaño que tiene todo obedece a una causalidad que quiere decir por ejemplo si nosotros queremos simplemente que la piedra rebote en el agua escogeremos una pequeña si queremos que realmente se hunda escogeremos una grande entonces todo esto tiene una causalidad incluso el hecho de arrojar la piedra puede decir porque me quiero entretener porque bueno realmente en ese momento o me habían comentado que puedo hacer eso tiene toda una causalidad entonces Aristóteles definía cada una de esas en diez tipos en los cuales abordaba todo eso bien vamos a avanzar un poco mas vamos a hablar acerca de vamos a saltarnos un tiempo un periodo en el cual se desarrolló un gran pensamiento que es en la Roma dentro de la edad media muchos de estos pensadores dentro de Roma tenían unas inclinaciones el primero es el estoicismo en el cual decían que los designios de la vida ya determinaban es decir ellos creían en el destino por así decirlo de alguna manera es decir que nosotros ya estábamos determinados a vivir de cierta manera y que ellos no se metían justamente con ese destino para que siga su curso el epicureísmo en cambio las personas de aquí estos tenían hasta la felicidad como finalidad de vida en los cuales por ejemplo siempre practicaban el hedonismo como principio de vida que es justamente buscar placer y evitar el dolor entonces buscaban principalmente la felicidad como destino de vida que hacían los neoplatonismos acuérdense que los neoplatonismos ya hablamos de la dualidad que se tiene de la mente cuerpo pero los neoplatonistas hablaban de esa intencionalidad que se tiene acerca de de utilizar justamente ese conocimiento que ya tenemos acerca de como nuestra mente puede interpretar y como podemos utilizar esos conocimientos en nuestro favor decían bueno que el cuerpo es una prisión del alma tomamos en cuenta que por alma podemos hablar de pensamiento del ente inmaterial y que es trascendental en el cual decía bueno que nos limita nuestro cuerpo físico para poder desarrollarnos plenamente también es otro importante otro salto daré importante acerca de otro pensamiento importante dentro de los inicios que es justamente el cristianismo con Jesús como su principal exponente no quiero bueno realmente ahondar mucho en esto porque mucho ya lo tenemos muy claro este acerca de cómo funciona acerca de pero que es lo que gana adeptos acerca del cristianismo en aquella época y por qué fue un pensamiento influenciado muy importante dentro ese tiempo bueno realmente porque no se oponía a los gobiernos vigentes es decir bueno teníamos por decirlo un punto y aparte en su desarrollo ofrecían un reino espiritual de paz y amor en Dios y ofrecían una salvación y una inmortalidad para las mismas personas es decir era muy atractivo que a pesar de que uno como se había comportado en aquella ocasión pueda pasar a ser un ente trascendental luego este después de muerte bueno y hubo otros periodos en cuanto a la edad de las tinieblas que es decir un periodo de oscuridad intelectual luego el despertar de la vida intelectual con el crecimiento de universidades de la proliferación de justamente de otros tipos de acontecimientos que hacían que desarrollara el pensamiento de las sociedades ilustradas en las cuales nos traerían por ejemplo grupos de compendios de personas en los cuales eran pensadores que trataban de desarrollar justamente eso el pensamiento y por último exponente de esta partecita que es de Santo Tomás de Aquino con la escolástica en la cual decía por ejemplo que todo dice la pregunta y respuesta como método para llegar a la verdad a Dios bueno hablaba principalmente de las cinco potencias que tenemos las personas la vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotriz e intelectiva que decían que daba designios de vida para las personas y como nos comportamos o como debemos comportarnos según el medio y según estos cinco tipos de potencias que poseen las personas bueno hasta aquí esta partecita les agradezco mucho su atención